Horóscopo de Capricornio para hoy, jueves, 11 de mayo de 2023 Capricornio, tus ingresos se estabilizarán pronto, pero no gastes demasiado todavía No tengas miedo al futuro, solo tienes que organizarte mejor en el trabajo, te irá bien Puedes tener un poco de suerte en los juegos de azar, prueba si quieres En el amor, tu familia te prestará todo el apoyo y la ayuda que te pueda hacer falta Si no tienes pareja, tal vez, en estos días, conozcas a alguien interesante Tus asuntos sentimentales estarán favorablemente influidos por los astros, por lo tanto, te funcionarán muy bien Te sientes bien y con creatividad, vas a tener ideas muy interesantes que podrás llevar a cabo Te vendría bien introducir algunos cambios en tu rutina para sentirte mejor de salud Podrías estar con propensión a dolores de estómago, cuídate, son nervios Tendrás ganas de empezar algo nuevo que beneficia tu cuerpo y tu mente Suscríbete y recibe tu horóscopo diariamente